Hola amigos, aquí estamos de nuevo en este programa que se llama Dónde Vamos. En este caso tenemos una persona, un personaje, un empresario. ¿Qué más podemos decir? Una persona excelente. En este Dónde Vamos va a venir el señor Gustavo Arce, dueño de una empresa que marca tendencia a nivel nacional. Un tipo fantástico. Aparte un amigo. Ah, mirá, justo ahí viene. Hola Gustavo. Sí, querido, ¿cómo te va? Bueno amigos, acá estamos ya sentados. En este lugar con el señor Gustavo Arce. Que, bueno, Gustavo, a ver, me trajiste a este lugar, te pregunté a dónde vamos y me trajiste acá, en un lugar muy tradicional, ¿no? Sí, bueno. Primero, buenas noches. Guille, gracias por hacerme partícipe de tu programa, que realmente se ve muchísimo, ¿no? A través de esta innovación que tiene la tecnología. Y en cierta manera, decidí, digamos, dentro de tantos restaurantes que uno sale, come, comparte con amigos, que me parece que me siento más familiarizado de alguna manera, ¿no? Claro. Primero, por su atención, uno se hace amigo de los barman, los mozos, la gente que te atienden, los colaboradores, los dueños. Eso lo vi al toque, o sea, apenas entramos, te empezaron a saludar todo, vos conocías los nombres de todos y todo. La verdad que eso en un restaurante, cuando alguien va a un lugar, es como que le agrada ese tipo de personalización, ¿no? Sí, yo creo que lugares tradicionales, por algo son tradicionales, ¿no? Son tradicionales por su atención, su estructura, sus platos, no van cambiando, digamos, el nivel de la comida, que eso es lo bueno. O sea, si hay un proceso de transformación, ese proceso de transformación hace para la mejor y a una mejor calidad. Y don Rogelio te brinda eso, digamos, ¿no? De poder comer un plato como si te lo hiciera la mamá, ¿me entendés? Claro. O como si te lo hiciera la abuela o la nona. Ahí vamos, ¿no? ¿Cómo fue un poco, contame, tu infancia? ¿Tenés alguna anécdota de la comida de la abuela? ¿Tenés alguna anécdota? ¿O quién era la que cocinaba? Porque en las familias viste que siempre hay alguien que ha hecho la tradición de cocinera. A veces el padre o a veces la madre o el abuelo o la abuela. ¿Cómo fue en tu caso? Mirá, nosotros, bueno, desde muy chico, evidentemente que yo viví en el campo, digo yo, era un pueblo quilino, en el norte de Córdoba. ¿En Quilino? ¡Oh! Cabritos a full ahí, ¿no? Sí, 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 eso. Era bocato de cardinales. Claro. En la era actual y sigue siéndolo, obviamente, ¿no? Claro. Entonces, claro, eran mi abuelo con mis tíos, mi madre, que nos cocinaban y esas comidas tradicionales y esas mesones grandes donde se comía toda la familia y en cierta manera era algo extraordinario, algo que hasta el día de hoy es inolvidable. Y cuando decís, a ver, ¿qué comías de postre? Bueno, ¿y cuál era tu plato principal? Y mi plato principal primero era la sopa. Había que tomar la sopa. O sea... ¡Oh! Y la sopa. Bueno, tomando sopa era, es algo, viste, que hoy por hoy, invierno, verano, otoño, primavera, lo que venga. A veces eran fideos municiones y otras veces cabello de ángel. Claro. Digamos, pero la sopa no faltaba. O un arroz, o un moñito, viste, yo no sé, uno recuerda mezclado, digamos, bueno, después que decía, venía el puchero tradicional, en donde no faltaba la batata, la zanahoria, la papa, todas las... absolutamente todo. Y eso era vivir en familia y decir realmente cómo los tiempos han cambiado, porque te podés imaginar que no existían los restaurantes. Y después que yo vivía ahí, a los 10 años llegó un lomo, por ponerlo en ejemplo. Claro, un ámbito, claro. Un delivery, ni delivery. Y si vos te comidas un lomo, era el gran trofeo, ¿me entiendes? Era algo, una cosa increíble. Esperaba que abrise la lomiteria para decir, bueno, este es el lomo que yo necesitaba, ¿me entiendes? Entonces, bueno, realmente era, digamos, el plato principal y era el plato elite. Entonces, bueno, realmente uno eso lo valora mucho. Y vos decís, ¿qué hay de postre? Y bueno, ¿de postre comías fruto, comías una mazamorra o comías un arroz con leche? Uy, un arroz con leche. Un arroz con leche con canela y... Y se perdió todo eso. Ah, el car, esas tradiciones. Hay muy pocos restaurantes que hoy en día tienen esos postres, ¿no? Oye, te digo una cosa, vos podés, acá, bueno, acá va a ser una exquisita natilla que le dicen los españoles, ¿no? Ah, la vamos a probar, sí. Es un postre muy rico, pero realmente te digo, Guille, son cosas que para mí me han dejado muy marcado para bien, porque la tradición de raigamos, de que uno ha vivido, es fundamental, digamos, ¿no? Porque la gente, mucha gente no entiende de qué se trató, así que, y en el campo lo veía una situación muy especial, porque se cosechaba el mistol, se cosechaba la tuna, se cosechaba la algarroba, y de todo se hacía un postre. Claro. De la tuna de la ropa, del chanare, y bueno, y era todo una cosa muy linda, ¿no? Algo que nosotros vivíamos realmente con una exquisitez total, y lo más bueno es que se vivía en familia, ahí no existía, ahí se existía la siesta, y bueno, y los platos eran tan ricos y tan sabrosos que era realmente natural, así que esa es la realidad, ¿no? Ahora, hoy en día, y para que puedas tomar y comer, vayamos comiendo tranquilos, ahora estamos comiendo rabas, de repente de un guillo de lentejas o una sopa a comer unas rabas que son mariscos, básicamente, que ya estamos un poco acostumbrados, pero esto en tu época cuando me nombrabas todo eso no creo que hubiesen estado, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Un poco la evolución de la sociedad y la evolución con respecto a cómo te moves en tu trabajo y todo, porque hoy en día vos estás viajando permanentemente, no solo por toda Argentina, sino que te estás yendo al exterior, todo, y ¿cómo hacemos con el tema de la gastronomía que tenías cuando eras chico y la gastronomía que vivís ahora, ¿no? ¿Cómo convivís con eso? Porque ahora vamos a comer rabas y después vamos a pedir algo, platos principales, que de repente pueden tener mucha parte sabrosa y todo, pero están como en la antítesis de lo que comías cuando eras chico, ¿no? Sí, totalmente. Pero también tiene que ver con esto de la evolución del paladar y cómo uno se va acostumbrando a probar nuevas cosas, que esto yo siempre le digo a la gente de que no crean de que porque comiste milanesa con puré cuando eras chico no podés comer un salmón cuando sos grande o algo más gourmet, ¿no? Así que bueno, ¿vamos a arrancar con las rabitas? Yo creo que sí, ¿no? O sea, esto que vamos a comer ahora es una de las especialidades que tiene Don Rogelio como entrada, ¿no? O sea, las rabas son, digamos, las tradicionales del lugar y que realmente yo veo cuando vengo acá que muchas mesas lo piden, o sea, por supuesto, y vienen otras entradas que son espectaculares, ¿no? Mirá que tengo muchos amigos que se van a poner celosos que son dueños de los restaurantes, ¿no? Pero yo tengo, estoy encariñado de una manera especial con este, ¿no? Claro, ahí como te recibe Marce lo que te recibe con la copita de vino espumoso que te gusta, que por cierto, estamos tomando un vinito espumoso que tiene una buena base de Pinot Noir porque tiene que ver con el maridaje que vamos a hacer, con el salmón que vos pediste y la bonduela de cerdo grillada con mostaza y miel que pedí yo. Así que, bueno, vamos a seguir comiendo tranquilos un rato hasta que vengan los platos principales y seguimos charlando un poquito. Bueno, Gustavo, acá estamos ya esperando los platos. Uy, mirá, mirá, justo, ahí vienen. Esperando los platitos. Mirá, es que pinta, ¿no? Nosotros no solíamos decir que esto era un lujo asiático porque no entendíamos de alguna manera cómo era un plato gourmet, ¿no? Pero realmente, don Rogelio, esto es lo que yo te quería demostrar realmente, Guilla, porque uno se siente identificado de alguna manera y en cierta forma, bueno, lo que te decía recién, la gente por ahí se pone celosa porque yo conozco muchos restaurantes de gente amiga, yo me familiaricé con don Rogelio, con Marcelo, la piedra angular, digamos, de todo este, bueno. Y esto es un poquito, digamos, como dicen habitualmente, el pequeño folclore que tiene todo esto. Ahora, contame por qué elegiste salmón. El salmón rosado es un plato, digamos, en donde todo el mundo lo desea. Es una cuestión, es un plato ecuménico, por decirlo de alguna manera. Mira, pero este tiene una particularidad, este salmón rosado no es un salmón en donde lo encontrás en todos los restaurantes. Ah, mira. Este salmón rosado, si mal no recuerdo el origen, porque yo pregunté en una oportunidad por qué el salmón rosado tiene ese gusto y por qué el salmón rosado es una porción bastante agradable y por qué el salmón rosado se siente al paladar tan fresco. Le digo, vos se lo compras a fulano de tal, no voy a decir el nombre porque no corresponde en este caso lo concreto. No, dice, nosotros lo traemos de tal lado y viene de tal lugar y directamente acá. Ahí va. Y acá directamente nos cortamos la cadena de frío. Ahí está. Y es el secreto que encierra el contenido de la naturaleza, por decirlo de alguna manera. Entonces, es un plato exquisito en Don Rogelio para que la gente pueda venir. La que no vino, porque creo que vino todo Córdoba acá, ¿no? Claro. O gran parte. Veinte años, Marcelo, tiene este lugar. Veinte años. Veinte años. Veinte años ya tiene. Entonces, esa es la gran ventaja que tiene esto, digamos. Así como este plato, lo tienen distintos platos, por ejemplo, la brótola de la chapa. Vos decís, ¿cómo brótola de la chapa? Si eso lo vi, me llamó muchísimo la atención. Bueno, la brótola de la chapa realmente te dan ganas, pero es un plato que realmente vos lo sentís, lo digerís y realmente salís satisfecho. Hay un wok de sorrentinos de remolacha. Lo leí, está buenísimo, la verdad. Todos los platos tienen una particularidad. Aquí, bueno, hay restaurantes muy buenos también, ¿no? Sí, por supuesto. Pero tiene una particularidad esto que es el sabor, el dolor. A la comida de la nona, como decíamos. Y a la comida, digamos, tradicional. Que es por eso que mucha gente, acá viene mucha gente conocida, ¿no? Yo vengo por ahí de un sábado a la noche y veo gente... De la ambiente. De la ambiente, mucha gente conocida. Ni una. Diría famosa, ¿por qué? Porque famosa, porque conoce todo el mundo, ¿no? Gente conocida, o sea, y digo celebrities, porque son gente de raigambre, de gente que hay hace muchos años que realmente recorren distintas, recorren en toda la ciudad y la provincia. Entonces, eso es lo bueno que tiene este plato y lo que tiene, digamos, lo que tiene la carta fundamental, ¿no? Excelente. Así que realmente por eso elegí este lugar, te invité, te dije, vamos, que no te vas a arrepentir. Bueno, y una de las cosas que yo quería comunicar a la gente y quería que la gente vea, es de que muchas veces nos catalogan como que si de repente viajamos por el mundo o estamos en un lugar como posicionados a nivel empresarial, como vos lo estás, de repente la gente piensa que podés llegar a ir a comer solamente a lugares muy caros, a lugares muy, digamos, exclusivos, y de repente vos te quedás con esta, que marca mucho la personalidad gastronómica tuya, que te quedás con esto, con el casero, con los amigos, con el hecho de marcar una situación de que yo voy a salir a comer, voy a salir a cenar y me te voy a sentir bien y cómodo, en un lugar donde estoy tranquilo y estoy relajado. Así que, mira Gustavo, yo te agradezco muchísimo por el tiempo que le has dedicado para venir acá. Ahora vamos a comer tranquilo, sin antes yo te voy a dejar y te voy a hacer un regalito, que esto es un regalito personal para vos, sí, que es una batida, no, pero por favor. Si vos lo permitís, por favor, quiero leer de qué se trata esto. Fíjate, fíjate, fíjate. Yo he leído un poco tu historia y me encantó, realmente fue increíble. Muchas gracias. No, pero este es un vino, realmente es un vino personalizado, es un vino tuyo. Un Malbec tradicional, 18 meses de barrica, te gusta. No, no me cabe ninguna duda, vos como siendo un sommelier profesional y calificado, no me cabe ninguna duda que me va a encantar. Excelente. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vos y muchas gracias a ustedes, gente, por estar ahí. Por favor, tómame el primer plano que vino, que es una cosa increíble. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias, gente, por estar ahí. Nos vemos en el próximo programa y espero que les haya gustado y lo hayan disfrutado. Hasta luego.